En nuestra estructuración psíquica política internacional cuenta de manera muy, muy grande, muy importante el hecho de que inicialmente fuimos, ya cuando he estado constituido más o menos, colonia de España. Fuimos el virreinato de la Nueva España. Hubo otros virreinatos en el sur de América, pero el nuestro recibió el nombre de Nueva España. Con la carga consiguiente de importancia política, de peso continental y todo lo inherente al nombre mismo. La sociedad colonial era una sociedad que dependía fundamentalmente de los dictados y los dictámenes del rey de España. Pero se fue formando nuestra propia idiosincrasia porque somos una raza mestiza, porque no somos ni indios ni españoles. Somos una mezcla de los dos. Entonces, muchas cosas que caracterizan al indígena no caracterizan al español. Quizá la más importante o las más importantes, las dos más importantes, sean la lengua y la religión. Actualmente, si hablamos todos español, con muy pocas excepciones, de minorías de tribus remontadas en la sierra, pero la gran mayoría del país también es católica o cuando menos cristiana. Esto lo trajeron los españoles. En México sigue habiendo todavía una gran diversidad étnica, a pesar de que muchas tribus se fueron extinguiendo. En el famoso catálogo de las lenguas de México que hizo don Francisco Pimentel, más o menos en 1890, figuraban 106 lenguas indígenas. En la actualidad, si no estoy mal informado, se reducen a cuarenta y tantas. Es decir, que todas esas naciones pequeñas o comunidades se están desapareciendo con todo su bagaje cultural, con sus costumbres, con sus atavismos, con sus modalidades religiosas. Entonces, nosotros estamos hechos en parte de esto, pero sobre todo del principal mestizaje que ocurrió entre los nahuas o los aztecas concretamente y los españoles. El resultado somos nosotros. Por eso muchas veces sentimos que en nuestro interior hay una pugna entre dos tendencias contrarias. Eso lo atribuyo yo a nuestro mestizaje.